A las seis de la mañana Un buen lonche me llevaba Que me amase con amor Bajo el sol le taloneaba Para sacar unos pesos Entre surcos y canales Hombrecito me fue haciendo Y todo esto se lo debo A mi papá por sus consejos Sobraban humillaciones Y desprecios de la gente Es muy curiosa la vida Ahora me ven diferente Hasta saludan y abrazos Dicen como esta pariente De aquí venimos Más reforzados que nunca Dejando la marca Parientón Registrada Y puro del récord Amor de Doña Teodora Y consejos de Don Pablo También me siento orgulloso De tener a mis hermanos Mis dos hermanas luchonas Pablito y Chuy son muy gallos Miraba hacia el horizonte Y en mi mente preguntaba ¿Cuándo iré a salir de pobre? La pobreza no se acaba Detrás del miedo hay dinero Que aprendí la retirada En San Diego es donde yo vivo chula Vista radico seguido culia Cantan bien mucho Visito me paseo Me doy mis gustitos Que pizero fui Que mota moví Hoy todo cambió Nueva dirección No soy traficante Soy un comerciante Los mejores autos Ahí podrán comprarme Radico por Otay Por si gustan saludarme Música Al tiro con el de la gorrita De los Dodgers Furopa del Itanolia Floje vamos palas y macones Fuerzo el éxito brinca Tal vez muchos me miren chavalo Pues la meta Ya estoy corrienteado Muchas cosas las que hemos pasado Ya que sigo la vida gozando Buenos gustos para la tomada Me gusta la marca registrada Y unas cervecitas bien heladas Que no me falten mis camaradas Aquí seguiré No le aflojaré Bueno pa' vender Pues ya me la sé No se les olvide No se les olvide Que no soy malandro Estoy a la orden Si quieren un auto Seguiré por Otay El negocio está esperando Por la marca Registra Registra